Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Estimados amigos de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos a la transmisión en directo de la Oración Mariana del Ángelus, presidida por el Santo Padre Francisco, este 28 de julio de 2024, décimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Desde la ciudad del Vaticano reciban un fraternal saludo de Sebastián Sansón Ferrari, que los acompaña con este comentario en español, junto a Griselda Mutual en la redacción, gracias a la asistencia técnica de Patricio Cipriari y a la coordinación del Padre Felipe Herrera Espaliat. Un saludo especial a quienes nos acompañan a través de Facebook Live, de nuestro canal de YouTube, Vatican News en Español, y de nuestro portal, vaticannews.va barra es. Asimismo, saludamos a las emisoras de radio y televisión que nos sintonizan en estos momentos y retransmiten la señal. Nuestros amigos del Sembrador Radio y Televisión, Radio Vicentina en Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Paz de Miami, Setelmón Televisión en España, Radio María, Panamá y Guatemala, también a Radio María en El Salvador y en República Dominicana, a Radio y Televisión Caritas, Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio Católica en Cuenca, en Ecuador, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Santa Teresita Radio y EWTN Radio y Televisión. Ya vemos en imágenes a la multitud de fieles y peregrinos de los cinco continentes que están reunidos en la Plaza de San Pedro, preparados para acoger al Santo Padre, quien reflexionará sobre el Evangelio del Día según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Apreciamos muchísimas banderas de diferentes países y también sombrillas que portan los peregrinos, los fieles, los turistas, para hacer frente a las altísimas temperaturas que se registran en la ciudad de Roma en este periodo estivo. Hablamos de temperaturas superiores en esta temporada a los 35 grados centígrados. Hoy la Iglesia celebra la cuarta jornada mundial de los abuelos y los mayores bajo el lema en la vejez no me abandones, tomado del Salmo 71. Ha sido instituida por el Papa Francisco en 2021. Y recordamos justamente que en el mensaje para esta jornada, Francisco invita sobre todo a tener un gesto de caridad hacia las personas mayores que están solas, desanimadas, o que ya no esperan que un futuro distinto sea posible. Los invitamos a leerlo en nuestro sitio en internet, vaticannews.va.es. Y también para esta jornada, el Papa concede una indulgencia plenaria a quienes la celebren, cumpliendo con las condiciones establecidas por la Iglesia, es decir, la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración según las intenciones del romano pontífice. Esto lo ha dispuesto el Santo Padre a través de la penitenciaría apostólica que publicó un decreto relativo a este tema. Ya se está asomando el Papa Francisco a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano para reflexionar sobre el Evangelio de hoy. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy el Evangelio de la liturgia nos habla del milagro de los panes y los peces. Un milagro, es decir, un signo, un signo, cuyos protagonistas realizan tres gestos que Jesús repetirá en la última cena. ¿Cuáles son estos gestos? Ofrecer, dar gracias y compartir. Primero, ofrecer. El Evangelio habla de un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Es el gesto con el que reconocemos que tenemos algo bueno que dar y decimos nuestro sí, incluso si lo que tenemos es demasiado poco con respecto a lo que se necesita. En la misa esto se subraya cuando el sacerdote ofrece sobre el altar el pan y el vino y cada uno se ofrece a sí mismo su propia vida. Es un gesto que puede parecer poca cosa si pensamos en las inmensas necesidades de la humanidad. Al igual que los cinco panes y los dos peces ante una multitud de miles de personas. Pero Dios hace de él la materia para el milagro, el milagro más grande que existe, aquel en el que él mismo, él mismo, se hace presente entre nosotros para la salvación del mundo. Y así se comprende el segundo gesto, dar gracias. El primer gesto es ofrecer. El segundo es dar gracias. Esto es decir al Señor con humildad, pero también con alegría, todo lo que tengo es don tuyo, Señor. Y para agradecértelo, solamente puedo devolverte lo que tú me has dado primero, junto con tu Hijo Jesucristo. Añadiendo lo que puedo. Cada uno de nosotros puede agregar alguna cosa. ¿Qué puedo dar al Señor? Lo pequeño, ¿qué puedo dar? El pobre amor. Dar, Señor, te amo. Pero nosotros, pobres, nuestro amor es así pequeño, pero darlo al Señor. El Señor lo recibe. Ofrecer, dar gracias. Y el tercer gesto es compartir. En la misa es la comunión, cuando juntos nos acercamos al altar para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, fruto del don de todos, transformado por el Señor en alimento para todos. Es un momento muy hermoso el de la comunión que nos enseña a vivir cada gesto de amor como un don de gracia, tanto para quien da como para quien recibe. Hermanos, hermanas, preguntémonos, ¿yo creo verdaderamente, por gracia de Dios, que tengo algo único que donar a los hermanos? ¿O me siento anónimo, uno entre muchos? ¿Soy protagonista de un bien a dar? ¿Soy agradecido al Señor por los dones con los que continuamente me manifiesta su amor? ¿Vivo el compartir con los demás como un momento de encuentro y enriquecimiento recíproco? Que la Virgen María nos ayude a vivir con fe cada celebración eucarística y a reconocer y gustar todos los días los milagros de la gracia de Dios. Ángelos Domini, anunciávit María. Et concepit de Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto ventri tu Iesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece en chila, Domini. Fiat mii secundum verbum Tu. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto ventri tu Iesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eberbun caro factum est. Et habit habit in novis. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto ventri tu Iesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro novis, Santa Dei Genitris. Udini e fici amor promissioni vus Christi. Grazie an Tua, en ques sumus Domine, menti vus nostrui sin funde, che Angelo Annunciante, Christi, fili tui, incarnazione coniù, per passione meius et crucem, a resurrecyonis gloria perducamor, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidelibus defuntis, Recem etterna donais Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Recepcant in pace. Amen. Sit nomen Domini Benedictum. Ex hoc nunc etusque in seculi. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Vi fecit cerium et terra. Benedicat Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ofrecer, dar gracias y compartir son los tres gestos en los que el Santo Padre ha detenido su reflexión sobre el Evangelio del Día. Queridos hermanos y hermanas, aseguro mi oración por las víctimas del grave deslizamiento de tierras que ocurrió en Etiopía. Estoy cercano a esta población tan probada y a cuantos están asistiendo en las tareas de socorro. Y mientras en el mundo hay tanta gente que sufre por las calamidades y el hambre, se continúa construyendo y vendiendo armas. Esto es un escándalo que la comunidad internacional no debería tolerar y contradice el espíritu de fraternidad de los Juegos Olímpicos que han comenzado recién. No olvidemos, hermanos y hermanas, la guerra es una derrota. Hoy se celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. El tema en la vejez no me abandones. El abandono de los ancianos es, de hecho, una triste realidad a la cual no deberíamos acostumbrarnos. Para muchos de ellos, sobre todo en estas jornadas estivas, la soledad corre el riesgo de convertirse en un peso difícil de soportar. La Jornada Odierna nos llama a escuchar la voz de los ancianos que dicen no me abandones y a responder no te abandonaré. Reforcemos la alianza entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos. Digamos no a la soledad de los ancianos. Digamos no a la soledad de los ancianos. Nuestro futuro depende mucho de cómo los niños y los abuelos y los nietos aprenderán a vivir juntos. No olvidemos a los ancianos. Y un aplauso a todos los abuelos, a todos. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos venidos de tantos lugares y partes de Italia y del mundo. En particular, saludo a los participantes en el Congreso General de la Unión del Apostolado Católico, los chicos de la Acción Católica de Polonia y a los de la Unidad Pastoral Riviera del Pollo en Selmide en la diócesis de Mántova, al grupo de la diócesis de Verona y a los animadores del Oratorio Carlos Acutis de Cuarto Sant'Elena. Envío un saludo a los que participan en la conclusión de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen en Trastévere. Esta noche se realizará la procesión de la Madonna Fiumarola en el Tíber. Aprendemos de María Nuestra Madre a poner en práctica el Evangelio en la vida cotidiana. Había escuchado algún canto neocatecumenal. Después me gustaría volver a escucharlo. Les deseo a todos ustedes un feliz domingo. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. El Santo Padre ha pronunciado sus llamamientos tras la oración Mariana del Ángelus en este décimo séptimo domingo del Tiempo Ordinario 28 de julio de 2024 una vez más recordándonos que la guerra es siempre una derrota y reflexionando que esto contradice el espíritu de fraternidad que está presente en los Juegos Olímpicos que comenzaron este viernes 26 de julio en París. también el Papa ha tenido palabras de cercanía a los abuelos y a los ancianos que hoy celebran la cuarta jornada mundial hoy es la cuarta jornada mundial de los abuelos y los ancianos instituida como decíamos al inicio de esta transmisión por el Papa Francisco en 2021 una vez más Francisco ha criticado el abandono la soledad a la que muchos ancianos son expuestos y ha pedido reforzar la alianza entre las generaciones todas estas informaciones los llamamientos podrán ampliarlos en nuestro sitio en internet vaticannews.va barra es desde la ciudad del Vaticano les agradecemos por habernos acompañado también agradecemos a las emisoras que se han conectado con nosotros y retransmitido la señal que tengan un feliz domingo les ha acompañado Sebastián Sanzo en Ferrari laudetur Jesucristus alabado sea Jesucristo de la ciudad la ciudad por la ciudad God por la ciudad de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina